Miren, a usted le traemos unos tamalitos, para que desayunen. Oiga, me dijeron que usted estaba malita en la semana, que no se podía levantar. Venimos en busca de Agüe Martita, me hablaron en la semana que está un poquito enferma. Venimos a visitarla, le traemos su despencita, un desayunito. También a Huicho, que es una personita que está enfermita, es su sobrino. Vamos a ver si está. Bueno, vamos a buscar a Doña Martita, le traemos una despencita. Esta es ayuda de Gamaliel Cano, muchas gracias Gamaliel Cano. Buenos días. ¿Cómo está usted? Hola Huicho, ahí está Huicho, vean, a Huicho. Miren, a usted le traemos unos tamalitos, para que desayunen, Huicho. No, 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 no. ¿Un tamalito, Huicho? Decídelo, Huicho. Es muy... Sí, es que le da penita, pero... Decídelo. Cómetelo, cómetelo, Huicho. Está calentito. Está calentito. Oiga, me dijeron que usted estaba malita en la semana, que no se podía levantar. ¿Lo de siempre? ¿Lo de siempre? ¿Con mis pies? Ajá, sí, me había dicho. Que no me detengo. No, les digo, yo me muero yo de enfermedad o sí. Ajá. Pero vi hambre. ¿Vi hambre, no? Eso es bueno. Eso es bueno. Aquí está la despesita de Gamaliel. No, aquí está el emisario. Vamos a dejar aquí su aceitito y también su jaboncito. Me echame mi pastilla, como estamos siempre. Ajá. Entonces le dolía a su cabeza. Me dolía a él. Shutter Sock Music. Ya ven, no es. Estas son las que usa para la cabeza. A ver si la próxima vez que venga le traigo sus tabletas. Este, paracetamol y bucrufeno. Esta es la que se toma para su dolor de cabeza. Y estas son para la diabetes, la azúcar. Sí, las que gastamos siempre. Ah, bueno. Aquí las grabo para ver si la próxima vez compramos. Estas son las que gastamos siempre. Vamos a dejarle el apoyo. Esto es de la güera, ahí de Arizona. Y ahora, mira, le vamos a dejar 500 pesos a Doña Martita para que se compren sus medicinas. Es lo que le falten, ¿verdad? Le dejamos esta pequeña despensita que es de Gamaliel Cano, todavía Gamaliel Cano. Mira, amigo, todavía dejamos esto. Y seguimos, ojo, porque seguimos con las de Germán Muñoz de la Ciudad de México. Todavía tenemos de Germán Muñoz. Esta es la última de Gamaliel Cano, a quien agradezco mucho del Estado de México. Y le dejamos sus 500 pesos y sus tamalitos para que ya acabamos sus tamalitos. Por todo, por las visitas y todo. Muchas gracias también a los seguidores que siguen participando. Yo les agradezco que se siguen sumando cada vez más gente. Y pues podemos ser posible, aunque sea, ayudarlos en algo, ¿verdad? Un cachito. Ahí estamos aquí con Doña Martita. Y Huicho, Huicho también ya lo conocemos de tiempo. Él le da un poquito. Y hoy está aquí también su sobrina. La que ahorita le trajo de comer también. También le trajo de comer. Bueno, pues... A veces no puedo, pero hay algo que me traen. Ajá. ¿Usted dónde vive? En Alboloy. Bueno, también viene a visitar a Doña Martita. Lo importante es venir. Sí, sí, yo conmigo. Ok. Es la que luego me platica, ¿verdad? Que le vine a traer su comandita. Despídase. Estamos grabando. Ya sabe que aquí grabamos siempre para que la gente la vea y que sepan que yo estoy entregando y dejando esto. ¿Verdad? Para que sepan que es real que no estamos haciendo montaje o inventándolo. Adiósito. Adiós. Adiósito. Mándenle un saludo a la güera. Es Bernarda, ella, la que también me manda dinero y también le mandó su celular. Mándenle un saludo. Sí, le mandó. ¿Se acuerda que hablamos con ella? Sí. Ah, bueno, pues ya estamos aquí, mira. Este güera, le digo, aquí está su celular. Sí. Más que no le sabe bien, ahorita lo acabo de prender. Está, pues, al 86. Sí, si le entra llamada, sí puede responder. Sí puede contestar. Guarden su dinerito, no lo vaya a perder. No, no, decía mi mamacita. Este papel es muy lindo. Sí, ¿verdad? Más esos, más los azulitos, ¿verdad? Bueno, a ver si la próxima vez le traemos estas, son sus medicinas, me dicen. Muchas gracias. A ver si le compramos unas cajitas. La próxima vez que vengamos. Esa es la que tomo primero. Esta, ¿verdad? O sea, el azúcar y es para el dolor de cabeza cuando le da. Que dice que ahorita le dolía mucho la cabeza. De repente. De repente. De mis golpes. Ah, ¿y eso por qué se cayó? Este, no, pues ya tiene ratos. Ahora, por eso me la saco la sentada. ¿No gusta que una andadera, que le traiga una andadera y si veo? Pues ya están, que me la traen, que me la traen. A ver si le vamos a conseguir. Es que les pregunto porque luego la gente no la quiere usar. Pero si usted me dice que sí. A ver si le consigo una andadera. Pues es lo que yo pienso, ¿desde cuándo? Bueno. Pero luego de mi oportunidad y vamos a investigar. Estas escaleras como que me estirvan. Y luego de no se la maromita. Se evita una maromita y cae parada. Una voladora aquí, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Cómo es esa? Pues así, se da dos vueltas y cae parada. Ay, me ha fallado de matar, señorita. ¿Te huele que la maromita es de buena forma? Pues sí, esto es un bordón. Lo pongo aquí. Ajá. Lo pongo bajando, bajando, bajando. Poquito a poquito. Hasta que, cuando abrí la puerta. Buena Martita, me paso a despedir. Vamos a seguir dando otros apoyos. Cuídese mucho, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Vale su dinerito. Y pues nos pedimos muchas gracias a la gente que ha estado haciendo posible todo esto. Yo, de corazón, se les agradezco. Porque le cambiamos un cachito de vida, un cachito de mundo a gente como Buena Martita. Usted tiene mucha actitud, ¿verdad? Cuídese mucho, cuídese mucho. Muchas gracias, este. Por todo, por todo. Por todo. Por todo, que es poquito, pero de corazón. ¿Vale? Adiós. Buen camino, buen camino. Bye. Bye.